¡Ale, le, 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 le! ¡Ale, le, le, le! Pinta de los labios María, pinta de los labios María, pinta de. Cuando volvió suya María, María la ab순 braziosita. Ahora que ella no se pinta, ya no lo sé tan bonita, María. Pinta de los labios María, pinta de. Quítate los labios María, quítate No sé qué pasa María, ella ha sufrido un desengaño Pero al pasar de los años, ya no se va a morir a María Quítate los labios María, quítate los labios y venga a bailar Jesús Quítate los labios María, recuerda María que el sol hizo un vacío Quítate los labios María, para bailar Jesús, Jesús, Jesús Quítate los labios María Quítate los labios María, quítate los labios María Quítate los labios María Quítate los labios María Quítate los labios María Quítate los labios y venga a morro para el maldito Quítate los labios María Quítate los labios María Quítate los labios María ¡Súbalo, suelo! 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 ¡Gracias!